Pero antes vamos a hablar sobre la menstruación, que históricamente ha sido un tema tabú, un tema tabú entre hombres y mujeres, por supuesto en el espacio del trabajo como terrible hablar de menstruación y entre mujeres tampoco es que hablemos tanto. El ciclo menstrual de la mujer es algo tan estructural en la vida de una persona y que afecta todos los meses su vida que en este momento la Organización Mundial de la Salud sugiere que la salud menstrual sea reconocida como una cuestión de la salud cotidiana y de una manera mucho más integrada para que podamos abordarla también de la misma manera y darle un mayor bienestar a las mujeres que tienen problemas o dolores asociados a su menstruación. Por eso es fundamental plantearnos cuáles son los beneficios de hablar de salud menstrual en los entornos laborales. Ignacia Sánchez se hizo esta preciosa pregunta y nos trae la respuesta en la siguiente nota. Muchas veces mi mamá antes me dijo, nadie se tiene que enterar que tú andas con el periodo. Entonces era súper, todo ahí como callado por así decirlo. Es muy frecuente que en la oficina se toque el tema de si es que uno está menstruando, si es que tiene dolores, si es que no se siente bien. Entonces es un tema relativamente frecuente. ¿Pero es entre ustedes, las compañeras o es como que se da a nivel empresa? Entre las compañeras. Hay un par de mujeres, Ana, abrí un par y a veces como si tienes alguna toallita, algo por el estilo. A pesar de que se trata del ciclo natural de la mujer, la menstruación lleva consigo un tabú hace siglos, tratándola como si fuera algo que debemos esconder. Un ámbito de la salud que a todas nos llega en algún momento de nuestras vidas y a pesar de que la mitad del mundo la tiene por aproximadamente 40 años, nadie habla de ella, sobre todo en entornos sociales como el trabajo. Somos seres biopsicosociales y no podemos separar el componente social, el componente psicológico y el componente biológico de quienes somos. En ese sentido, la salud menstrual va a influir en quienes trabajamos indudablemente, ya sea desde dolores, la misma necesidad de ciertas facilidades dentro de la organización. En ese sentido, va a influir respecto a cómo trabajamos. La salud menstrual es fundamental y como concepto abarca tanto los aspectos del manejo de la higiene menstrual como otros factores que vinculan a la menstruación con la salud, el bienestar, la igualdad de género, la educación y el trabajo. La verdad es que no lo sé si es que en mi empresa existen protocolos sobre la menstruación y yo creo que la verdad es que no. Pero más allá de algún apoyo, si es que con quién ir a hablar, si es que necesito algo, la verdad falta mucho desarrollar ese punto. No, no existe ningún protocolo respecto a si te sientes mal por dolores menstruales, no existe. Además que trabajo en una empresa chica y chistosa la pregunta, hoy soy de las únicas mujeres en la empresa, así que no. Para avanzar en estos temas, existen materiales como la guía de salud menstrual, que tiene como objetivo fortalecer el acceso a información en torno al ciclo menstrual desde un enfoque biopsicosocial, con perspectiva de género y derechos humanos, para promover la eliminación de los tabúes de la menstruación. Para que puedan saber cómo tratar con las fluctuaciones del ciclo menstrual, para que sepan cómo informar a las personas con las que trabajan, para que estén correctamente informadas sobre su propio proceso y también para que evitemos datos como el que nos ha señalado Naciones Unidas, que es que la mala información y la falta de acceso a productos de higiene menstrual son responsables de muchas trabas en el desarrollo de las adolescentes y, por supuesto, luego de las mujeres adultas. Una guía realizada en conjunto con el Ministerio de la Mujer y la Tribu, una escuela interdisciplinar en salud de las mujeres dedicada a la formación, actualización y especialización de profesionales que trabajan con niñas, adolescentes y mujeres. Si nosotros pensáramos en los entornos laborales, en los entornos educativos, si nosotros tuviéramos una planificación magnífica de cómo las mujeres que trabajan con nosotros o las niñas que están estudiando, cómo son sus patrones y sus ciclos menstruales, podríamos generar estrategias que beneficiaran no solo a ellas mismas, sino también al entorno. Este manual dirigido a profesionales que trabajan con niñas, adolescentes y mujeres sustenta la importancia de conocer el ciclo menstrual, tal como lo señala la OMS. La salud menstrual debe ser reconocida, enmarcada y abordada como una cuestión de salud y derechos humanos, no como una cuestión de higiene. Más aún, aprender del ciclo menstrual es algo que favorecerá tanto a las mujeres como a su entorno por lo interesante que resulta saber cómo influyen su cuerpo y su cerebro. Nosotros tenemos un poder que es biológico. Ya nuestra danza de neurohormonas, como es el estrógeno y la progesterona, tiene una alta ventaja. Nosotros tenemos una fase, si lo explicamos en simple, vamos a tener una fase donde vamos a tener altos los estrógenos. Ocurren cambios a nivel estructural en el cerebro que permiten que las mujeres podamos tener mayores aprendizajes. Estamos más conectadas con el mundo exterior, podemos estudiar más, estamos más activas. Y en esta fase podemos adquirir muchos conocimientos en todos los sentidos, a nivel cognitivo, a nivel físico, etc. Cuando entramos a la siguiente fase, donde inicia la menstruación, la hormona predominante es la progesterona. Y aquí podemos aprovechar para consolidar todo lo aprendido. Países como Japón, España y México han implementado medidas como la licencia menstrual laboral. Pero esto no sería la mejor opción, porque involucra asistir al médico de todas formas y por el tabú que existe no es utilizada. Hay otras soluciones para abordar esta problemática, como tener un día libre al mes. Muchas empresas del mundo ofrecen esa posibilidad y tenemos que apuntar a eso, ¿cierto? Un estado completo de bienestar para las trabajadoras antes que pensar en que solo la licencia pueda ser la respuesta y pueda ser la solución. Entonces, finalmente, es ganar, ganar. Cómo la organización me entrega estos espacios para hablar de la salud menstrual, para hacer cambios. Las mujeres representamos el 50% de la población mundial, de las cuales cada mes más de 2.000 millones menstruan. La situación actual en salud menstrual es desfavorable en todo el mundo y la mayoría de los lugares de trabajo no cuentan con estrategias para apoyar a las personas afectadas. Pese a esto, existen herramientas para que los lugares de trabajo puedan implementar cambios y avanzar en derechos humanos.